¿Qué es la sociedad post-COVID? Las principales fundaciones de este país no podía obviar en un año como este. Estamos hablando mucho todos los días de pandemia, hablamos de virus, hablamos de vacunas, pero en el fondo lo que realmente nos está pasando es que nuestra vida diaria, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, como sociedad, se ha visto lógicamente alterada por algo que no entraba en nuestro guión y que es una pandemia. Una pandemia que a mí me gusta ver desde su perspectiva social, desde su construcción social. Los virus son algo de lo que tienen que encargarse la medicina, la biología, la epidemiología, pero las pandemias como tal tienen un fuerte componente social que no se nos debería olvidar. Y es importante que en una reunión como esta de la Asociación Española de Fundaciones resaltemos eso, lo subrayemos e intentemos comprender esa dimensión colectiva de la pandemia para poder abordarla mejor. Bueno, pues ese es el objetivo que nos vamos a proponer en esta mesa, que quiero agradecer ya la invitación a la moderación. Y para eso tenemos, se suele decir siempre, unos ponentes de lujo, pero bueno, en este caso es que es cierto, porque creo que entre todos se abordan perspectivas muy complementarias que nos pueden ayudar a entender esta pandemia. Nos acompañan en primer lugar Carme Artigas. Muy buenos días. Buenos días. Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Está a su lado Miguel Pita. Buenos días, Miguel. Muy buenas. Miguel es doctor en Genética y Biología Celular e investigador y profesor de Genética de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal? Tenemos también conectado online, que ahora mismo no lo veo en ninguna pantalla, pero confío en que estará por algún lado del ciberespacio a Daniel Inerality. ¿Está? ¿Lo vemos? Ah, sí, ahora lo vemos. Hola, muy buenos días. Ahora te vemos, Daniel. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Daniel es catedrático de Filosofía Política, investigador y carvás de la Universidad del País Vasco y profesor del Instituto Europeo de Florencia. Y bueno, gracias a la tecnología ha podido estar esta mañana con nosotros. Y finalmente nos acompaña José María Alasalle. Recién llegado. Muy buenos días. Respira, José María. No te preocupes. Respira. Toma aire. Soy maratoniano, o sea que no hay problema. Director del Foro de Humanismo Digital de SADE y profesor de Teoría y Filosofía Política. Entonces, como hemos dicho, visiones muy complementarias que entre todas ellas vamos a intentar componer el puzzle que nos ayude a entender esta pandemia como dimensión social y que nos ayude también a todas y cada una de las fundaciones aquí hoy presentes a repensar nuestro trabajo y repensar lo que hacemos de forma que nos ayude a gestionar esta pandemia. Bueno, pues para eso le voy a pedir en primer lugar a la secretaria de Estado, a Carme Artigaz, una reflexión inicial. Esta pandemia nos ha metido de lleno en el espacio digital. Desde luego, mucho más de lo que estábamos. ¿Estábamos preparados? ¿Estamos preparados? ¿Estaremos preparados para todo lo que eso supone? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a este foro de fundaciones. Yo creo que espacios como este son claves en este ecosistema social e innovador justamente en este tiempo de ahora donde tenemos de repensar la economía, tenemos de repensar lo digital. Como decías, Cristina, esta pandemia la ha marcado todo. Hay un antes y un después en la manera en que nos vamos a relacionar, en la manera en que las empresas pueden seguir su actividad económica y la diferencia durante la pandemia, lo hemos visto, la diferencia entre poder seguir trabajando o no ha sido una conexión de internet y capacidades para el teletrabajo, la diferencia entre poder dar educación a tus hijos o no ha sido una conexión a internet y habilidades para poder ayudar a tus hijos a seguir esa formación online y también la diferencia entre poder seguir contactando con nuestros familiares o nuestros seres queridos. Por lo tanto, esto lo que se ha puesto es un salto exponencial lo que eran los procesos de digitalización que ya íbamos viendo que sin duda alguna iban a cambiar nuestra economía, nuestra sociedad, pero que como digo yo, aquellas cosas que ya sabemos que eran importantes, la pandemia los ha convertido en urgentes. Y además, en estos seis meses se han acelerado muchísimos procesos de cambio. El teletrabajo en España ha aumentado más de un 30%, no solamente en grandes empresas que ya estaban preparadas y ya lo contemplaban como una opción, sino por ejemplo en el tejido de pequeñas y medianas empresas de nuestro país o incluso en autónomos que de la noche a la mañana han tenido que utilizar el teletrabajo para poder seguir esa actividad económica. También lo he visto yo en la administración pública. De la noche a la mañana nosotros aumentamos un 500% los trámites online. Y eso se hizo con más de 200.000 funcionarios públicos de la Administración General del Estado teletrabajando desde su casa de la noche a la mañana cuando tampoco habían teletrabajado nunca. Por lo tanto, hemos vivido un cambio exponencial en la adopción de las tecnologías. Algunos estudios, como el de McKinsey, dicen que se han anticipado siete años lo que ha sido el desarrollo de servicios digitales, que hemos ganado cinco años en lo que es la adopción del e-commerce y la Administración Pública también. Por lo tanto, yo creo que lo digital no es solamente un fenómeno coyuntural, sino que está aquí para quedarse. Y evidentemente es una necesidad y una necesidad clave para la reconstrucción económica de nuestro país. Está claro que la crisis sanitaria tiene un coste humano sin precedentes, pero también tiene un coste económico. Y ahora estamos en esa fase de pensar cómo salimos de esta recuperación. Y gracias a los fondos de recuperación, transformación y resiliencia de la Unión Europea, España tiene una oportunidad histórica para poder reconstruir su economía. Pero nadie se le escapa que esta reconstrucción económica es una reconstrucción en clave de economía digital. Y una digitalización para una economía más moderna, una comunidad más resiliente y una economía más inclusiva. Es decir, yo siempre digo que yo no veo la reconstrucción de España para volver al punto donde estábamos antes de la pandemia. Yo quiero ir a un sitio distinto. El sitio distinto es un sitio donde tenemos mayores posibilidades de integración social, porque si no aprovechamos esta oportunidad histórica de la reconstrucción de nuestro país en clave económica y social y aprovechamos esta oportunidad para cerrar brechas, no las vamos a poder cerrar nunca. Y también la pandemia ha evidenciado dónde estaban esas brechas. Un ejemplo muy palmario y que a mí me ha sorprendido muchísimo y que hemos querido ya atajar desde el día uno, fue descubrir que en España había más de 700.000 hogares que no podían permitir que sus hijos siguieran la educación porque no tenían una conexión a internet y un ordenador. Esa es una de las brechas a cerrar, pero no solamente es una. De hecho, ya pusimos en marcha el Plan Educan Digital y ahora ya estamos digitando los primeros ordenadores para estudiar las comunidades autónomas, a las escuelas, a las familias. Esa es una parte de esa brecha digital, acceso a la conectividad, acceso al ordenador, pero hay dos brechas más. El acceso, por ejemplo, a la formación de habilidades digitales del profesorado o el acceso a habilidades digitales de la ciudadanía en general que, al final y al cabo, los padres deben querer seguir ayudando a sus hijos. Por lo tanto, tenemos de ser capaces de reducir estas brechas. Como digo, una de las que a mí me preocupa más es la falta de competencias digitales a nivel de nuestro país y eso se va a atajar en el Plan Nacional de Comisiones Digitales que coordinamos esa Secretaría de Estado, pues, por supuesto, con todos los ministerios. Fijaros en un dato muy importante. Sabéis que a nivel europeo hay un índice que es el índice DESI que nos mide entre todos los países europeos de manera comparada nuestro nivel de digitalización. España tiene la posición número 11 del ranking europeo, que no está mal porque nosotros, por ejemplo, contribuimos un 13% al PIB europeo. Podríamos decir que nuestra posición incluso está mejor a nuestra contribución al PIB europeo. Pero resulta que este 11% es totalmente irregular, totalmente heterogéneo. Somos el número dos en conectividad europea. Somos el número dos en administración digital. Pero estamos absolutamente a la cola del vagón de cola en lo que son competencias digitales de la ciudadanía o, por ejemplo, la digitalización de nuestras pequeñas y medianas empresas. Esos son dos ámbitos que este gobierno tiene clarísimo que queremos atajar y que vamos a hacer un enfoque muy importante en recuperar estas posiciones de desventaja de estos dos sectores. También es muy importante que esta respuesta social sea inclusiva y que además de la brecha digital no le añadamos la brecha de género a la brecha territorial. Y para eso necesitamos que esta transformación digital no solamente mire a corto plazo en la recuperación, sino también vea en la reconstrucción, mire a largo plazo. Y esta visión a largo plazo para mí supone cambios culturales, cambios sociales y cómo abrazamos e incorporamos las oportunidades de nuevas tecnologías disruptivas. Una de ellas es, por ejemplo, la inteligencia artificial. Justamente hoy, en este momento, se está presentando la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en el Consejo de Ministros. Entonces, esta aprobación de la Estrategia Nacional es un gran hito para nuestro país porque va a suponer un antes y un después de la manera que queremos abordar la transición hacia una economía del dato, pero sobre todo poniendo a la persona en el centro y respetando los derechos adquiridos. Y en ese sentido, hace escasamente dos semanas presentamos la Carta de Derechos Digitales para la ciudadanía, que es un hito histórico para nuestro país porque estamos poniendo la terza zona en el centro y estamos diciendo no me vale cualquier modelo de progreso económico. La tecnología per se, si supone el precio de renunciar a derechos o de renunciar a grandes conquistas sociales que hemos hecho en los últimos siglos, no tiene ningún sentido el progreso tecnológico por sí mismo. Queremos un progreso tecnológico donde los derechos que nos hemos otorgado como sociedad en el mundo físico, en el mundo analógico, sigan existiendo en el mundo digital, pero también ampliar esos derechos ante los nuevos riesgos y las nuevas amenazas de ser mundo digital, incluso antes de que la tecnología se desarrolle. Porque quizás no hay oportunidad de corregirlo en una segunda vuelta. Y ahí específicamente en la Carta de Derechos nosotros hacemos un foco muy especial en lo que son los derechos asociados a la inteligencia artificial y también los neuroderechos, los derechos asociados a las tecnologías invasivas a nivel neurológico que va a estar ya siendo un campo de desarrollo muy importante. Lo más importante es que tenemos muy claro el diagnóstico, lo que necesita este país para su recuperación y tenemos una hoja de ruta. Y esta hoja de ruta es la Agenda España Digital 2025, donde hay 10 ejes de actuación, algunos los he comentado ya, que es las competencias digitales, con un objetivo medible y cuantificable que es nos comprometemos a formar al 80% de la población española en habilidades digitales en 2025, asegurando que el 50% sean mujeres, para no ahondar las brechas. Los temas de ciberseguridad van a ser claves también, porque lo hemos visto en la pandemia, el aumento por 10 veces de los ataques cibernéticos en este entorno. Yo digo que la pandemia a mí me ha enseñado lo mejor de este país, lo mejor de las personas, de las empresas y también lo peor. Al tiempo que había muchas empresas que se ponían a disposición del gobierno desinteresadamente, desarrolladores, emprendedores, ha habido gente que ha aprovechado la pandemia para ataques, para fraudes, para phishing, para ciberacoso. Y ahí, desde el INCIBE, que yo preside el Instituto Internacional de Ciberseguridad, hemos tenido una labor ingente en poderlo combatir. Pero esto es el nuevo entorno, amplía el parámetro de lo digital, amplía el parámetro de riesgo. Otro tema importante, lo hemos comentado, la transformación digital de nuestras empresas, con especial foco en las pequeñas y medianas empresas que nos queremos que se quede atrás. Pero la clave de la modernización de nuestro país también pasa porque se moderniza la administración pública. No podemos digitalizar España si no nos digitalizamos a nosotros. Y hay un plan también muy importante para modernizarnos, para empezar a tener servicios públicos a través de apps móviles, que es la experiencia de usuario que espera un ciudadano, y también un laboratorio de innovación donde pensamos que también la administración pública puede ser un catalizador de innovación y desarrollo a través de nuevos proyectos. Y como decía, los derechos digitales y la inteligencia artificial como palanca de lo que es la transformación a una economía digital. Y hasta aquí no quiero añadir más, yo quiero decir que hay una oportunidad histórica única. Os decía que de los fondos de recuperación y resiliencia, que son 72.000 millones para España, el 33% va a ir dedicado a la transformación digital de nuestro país. mientras que Europa recomendaba un 20. Es decir, Europa prácticamente está multiplicando un 50% más del compromiso en lo digital, quizá porque también partimos un punto de partida inferior. Pero tenemos el 33% dedicado a la transformación digital y el 36% dedicado a la transición ecológica. Estas son las dos grandes palancas de futuro en nuestro país, una economía digital y verde, pero que debe ser inclusiva para que nadie se quede atrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y que es lo que hemos definido y como lo que ha definido Europa como la modernización económica. Entendemos la modernización económica como una economía verde y digital, y además entremezclada, de tal forma que lo digital ayude a lo verde y lo verde ayude a lo digital, que eso es otro fenómeno mucho más interesante. Yo creo que ha quedado ya sobre la mesa algunas de las cosas que vamos a hablar hoy. Lo importante es urgente, decía el secretario de Estado. Efectivamente, en la pandemia lo importante, lo que ya era importante, de repente se ha convertido en muy urgente. Muy importante y muy urgente, las dos cosas. Y toda una serie de desafíos que tienen que ver con digitalización y que tienen que ver con más cosas. Por eso me parece importante la aportación aquí del profesor Pita Miguel, donde me gustaría saber cómo un genetista, desde un punto de vista científico, desde un punto de vista de un genetista como tú, cómo está viviendo la emergencia de una pandemia, algo que en un principio no estaba previsto, nadie lo tenía en su guión que podía pasar en estos momentos, y sobre todo, cómo podemos, desde el punto de vista científico, cómo lo que hoy está pasando nos puede ayudar a aprender a convivir en esta situación y a gestionar esa dimensión colectiva que tienen las pandemias. Bueno, pues son dos preguntas muy interesantes y, aunque parezca un pequeño cambio de tema, por supuesto que tiene que ver con lo que acabamos de escuchar, porque estamos viviendo esos cambios que han sido forzados, pero lo primero que me gustaría y me ha llamado la atención en tu pregunta y matizar es que esto no ha sido tan imprevisto y eso me lleva a la reflexión que haré después, pero realmente las pandemias estábamos esperándolas. Otra cosa es que no estábamos actuando en consecuencia y yo creo que eso cuando reflexionemos cómo tenemos que actuar de cara al futuro es algo que tenemos que tener en cuenta y que debemos haber aprendido a partir de ahora. Efectivamente, los expertos nos anunciaban que podía haber una pandemia en cualquier momento y la forma de la que tenemos configurada nuestra sociedad y hablo a nivel global mundial se expone a que sean recurrentes por un montón de razones que, además, yo creo que las transformaciones que nos proponemos podrán intentar evitarlas. Por ejemplo, por supuesto, la globalización es un factor de riesgo igual que es un factor de riesgo la superpoblación, pero el no cuidar los ecosistemas que es algo que nos vamos a proponer o que espero que nos propongamos a partir de ahora es probablemente el mayor riesgo de cara a que haya nuevas pandemias. Entonces, por un lado, sí que era previsible. Por otro lado, desde el punto de vista de un científico, la pandemia es un fenómeno fascinante, es un fenómeno terrible como para cualquier ciudadano, pero está resultando un momento en el que la ciencia está ofreciendo una respuesta muy llamativa, muy sólida y muy rápida. Entonces, como científico, este fenómeno también ha sido absolutamente novedoso y transformador. Ha requerido de la ciencia una respuesta en un tiempo récord. Hay algo a lo que no estamos acostumbrados que es a necesitar soluciones rápidas que normalmente son lentas. por ejemplo, una vacuna. Una vacuna se tarda en tener en promedio cinco o diez años o nunca. No tiene por qué obtenerse. Sin embargo, nosotros la queremos para allá, pero la estamos consiguiendo en apenas nueve meses, probablemente en un año y tendremos vacuna para todos, lo cual es la mejor noticia a la que nos podemos enfrentar, por supuesto, ahora mismo. Pero eso supone una gran transformación para el mundo científico. Ese hecho de haber tenido que dar una respuesta en tiempo récord probablemente supondrá también un cambio de cara a cómo se afronte la ciencia en el futuro. Con respecto a la otra pregunta que hacías, a cómo conviviremos o cómo estamos conviviendo, ahí es donde entramos más en el terreno especulativo y realmente yo creo que hemos vivido una revolución y probablemente después el mundo que nos encontremos lo vivamos de otra manera. Es cierto que las soluciones, los medicamentos y las vacunas nos van a volver a poner en la casilla de salida de donde estábamos, nos van a devolver a la normalidad. Es difícil saber cuándo, probablemente sea pronto, gracias al éxito de este grandísimo esfuerzo colectivo, pero lo que sí que podemos aventurar es que volveremos al mundo de antes. Lo que pasa es que probablemente el mundo que nos encontremos ya no lo queramos vivir de la misma manera y un montón de las cosas que se han comentado ahora mismo son claros indicadores de eso y efectivamente tanto los individuos como los gobiernos están ya preparándose para afrontar un nuevo mundo. Yo creo que después de esta pandemia la sociedad está preparada de otra manera pero me pregunto si la humanidad lo está y quiero hacer una diferencia. La sociedad ha respondido adaptándose a una nueva forma de vida que efectivamente ha incluido en su vida algunas de las cosas que se han mencionado la digitalización, el teletrabajo son aspectos absolutamente revolucionarios que cualquiera de nosotros habríamos tardado mucho más tiempo en incorporar. yo sin duda yo soy aparte de investigador profesor y no creo que hubiesen sido siete años los que habríamos tardado en incorporar la capacidad de ser docentes a distancia habríamos tardado muchísimo más habríamos sido muy reacios y se puede obviamente con pérdidas y con ganancias que ese es otro tema. Entonces la sociedad ha mostrado que está preparada para reaccionar a eventos de este tipo tenemos los medios y eso yo creo que es una gran suerte que tenemos tenemos una sociedad que se puede digitalizar que puede aceptar ese tipo de cambios tenemos una sociedad que cuando ocurren este tipo de problemas y aquí vuelvo a hablar desde el punto de vista de la ciencia sabe lo que está ocurriendo y sabe darle soluciones porque si pensamos en la última gran pandemia de hace 100 años cuando ocurrió no sabían que estaba pasando ahora tenemos problemas muy graves de muchos tipos incluso tenemos el problema hasta de comunicar que está ocurriendo pero los científicos lo saben desde el primer día la secuencia del virus estaba secuenciado en cuestión de semanas las estrategias se diseñaron en cuestión de semanas y la vacuna puede que esté en cuestión de meses si lo comparamos con la sociedad que teníamos hace 100 años cuando la famosa gripe que ahora ha salido tanto a colación hasta 10 o 15 años después no comprendieron que era un virus lo que les había provocado el problema ahora nosotros sabemos que es un virus sabemos que es un coronavirus y sabemos cada letra de su genoma con lo cual tenemos una sociedad muy preparada desde el punto de vista científico que es en el que yo estoy recalcando pero por supuesto como se ha discutido y se ha hablado muy bien desde el punto de vista tecnológico y social pero yo me pregunto si cuando esto termine estaremos preparados como humanidad esa es mi duda y el matiz que quiero introducir al distinguir sociedad y humanidad es que la especie humana y esto es una característica de nuestro cerebro es neurociencia digamos por seguir dándole el perfil científico la especie humana es muy buena para afrontar problemas urgentes y muy mala para afrontar problemas importantes somos muy buenos para preocuparnos por lo que nos va a pasar pronto y lo estamos viendo con lo que nos preocupan las navidades pero somos muy malos para pensar que el mundo puede bueno el mundo no el planeta no pero nuestra sociedad podría extinguirse si sigue subiendo la temperatura global pero estamos muy preparados para lo urgente y muy poco para lo importante y como digo que es cuestión de tiempo que vuelva a la normalidad espero que cuando vuelva a la normalidad la humanidad no sufra de la típica amnesia y pensemos que este tipo de problemas pueden ser recurrentes por cómo está configurada nuestra sociedad y que tenemos otros a la vuelta de la esquina del mismo calado mientras que las pandemias son accidentes que tienen probabilidades de ocurrir y ahora mismo las probabilidades son altas pero no hay garantías de que van a ocurrir insisto en la otra pata que es importante el cambio climático va a ocurrir está ocurriendo y hay previsiones del número de grados que va a subir la temperatura global y si son más de dos tenemos un problema tremendo entonces espero que todo este problemón al que nos hemos enfrentado todos nos sirva para hacer ese cambio que le cuesta tanto hacer a nuestro cerebro de poder pensar a largo plazo de poder pensar en lo urgente y no solo en lo perdón en lo importante y no solo en lo urgente solamente en lo urgente efectivamente eso es uno de los grandes retos por cierto acaba de llegar una alerta diciendo que la agencia europea del medicamento ya tiene fecha para dar luz verde a dos de las vacunas con lo cual pues bueno parece ser que efectivamente se confirma que vamos por ahí pero fíjate me parece muy interesante lo que hablabas de las previsiones y de las pandemias y porque pasa lo mismo con los temas de cambio climático y creo que ejemplifica muy bien la dificultad que tenemos muchas veces de encontrar una interfaz adecuada y un entendimiento entre el mundo de la ciencia el mundo del conocimiento y el ámbito de lo social en la lista de posibles desastres efectivamente llevan mucho tiempo apareciendo las pandemias todo lo que tiene que ver con el cambio climático dos grados de incremento 1,5 me acuerdo que el año pasado tal día como hoy estábamos aquí en este escenario hablando exactamente de eso es decir la lista de ese tipo de catástrofes de desastres que pueden pasar es mucha y sin embargo en el imaginario social no está y en las políticas públicas hasta que no aparecen muchas veces tampoco desgraciadamente o tardan mucho en incorporarse entonces ojalá eso sea uno de los temas que aprendamos y efectivamente el hecho de que hayamos sido capaces como sociedad de reaccionar con relativa rapidez a todo esto con esa urgencia que decías no debería tampoco en estos momentos restarnos capacidad de análisis capacidad de análisis crítico para ver si bien hemos reaccionado pero hemos reaccionado como era debido teníamos los instrumentos adecuados teníamos las herramientas que se podía haber hecho mejor que se podía haber hecho peor yo creo que ahí tenemos que afinar así que le quiero preguntar al profesor Generality que lo tenemos allí en la pantalla exactamente por esto como analista que últimamente lleva mucho tiempo ya investigando y pensando acerca de todo lo que son los desafíos de la digitalización de la inteligencia artificial en nuestra sociedad y en nuestras democracias hemos tenido o teníamos como sociedad los dispositivos adecuados en el ámbito de la digitalización para poder gestionar con la urgencia y la importancia de vida que decía Miguel toda esta pandemia que nos ha venido encima Hola a todos y a todas los miembros de la mesa que comparto esta crisis es la primera pandemia que tiene lugar en medio de la sociedad de los datos y por cierto esa peculiaridad nos obliga necesariamente a reflexionar acerca de si nuestras infraestructuras de datos eran o no adecuadas para resolver este tipo de crisis yo creo que tenemos que hacer una revisión crítica de muchas cosas y parte de esa revisión tiene que ver con los conceptos con el marco conceptual no tanto con la tecnología que avanza a gran velocidad como con el conjunto de conceptos que la acompañan y la interpretan eso uno de los aspectos que a mí me interesa me está interesando en estos momentos especialmente eso que se llama el dataísmo la ideología según la cual la cantidad la mera cantidad de los números de los datos nos podría eximir de otro esfuerzo de interpretación hasta qué punto esta concepción de la tecnología del análisis de datos ha topado con un límite o se ha visto en buena medida desmentida e incapaz por ejemplo de entender los sesgos propios de esos datos que son tan tan relevantes para tener una radiografía exacta de nuestra sociedad y tomar las decisiones oportunas mi hipótesis es que las mismas prácticas de recolección de análisis y de visualización de los datos en general tienden a ignorar determinados aspectos de la realidad pensemos por descender del plano abstracto por ejemplo en medio de la pandemia la sorpresa que supuso el contagio masivo de ciertos grupos de población como los temporeros los presos o las personas mayores en las residencias o pensemos por ejemplo en la limitada eficacia de ciertas recomendaciones que eran demasiado generales debido a esa ineficacia precisamente a que no se tomaban en suficiente consideración las distintas realidades familiares domiciliarias o laborales yo sostengo en broma pero en serio también que esa tesis del capitalismo de vigilancia está sobrevalorada que realmente no tenemos un conocimiento tan exhaustivo de la realidad social como el que presumimos o tememos más bien al revés desconocemos mucho de nuestra sociedad y se ha puesto a prueba en estos meses como hemos desconocido buena parte del comportamiento de las personas de los grupos en medio de esta circunstancia crítica ¿por qué ocurre esto? bueno porque en parte porque los grupos menos visibles tienden a ser precisamente aquellos que se adaptan menos a las normas de comportamiento a partir de las cuales se realiza la analítica de datos y con frecuencia coincide que además son los que resultan más contagiados y por tanto más contagiosos es decir las estrategias sanitarias para encauzar modificar el comportamiento de la población son ineficaces por ejemplo o poco eficaces frente a quienes desobedecen las recomendaciones por pura necesidad económica o los migrantes que se desplacen hacia sitios de mayor riesgo por consiguiente si si los datos se generan por el consumo por movilidad o el activismo en las redes sociales la representación favorecerá a quienes produzcan más datos en esos ámbitos pero claro los sistemas de datificación tienen aquí un ángulo ciego que excluye a ciertas personas precisamente a los más vulnerables a la hora de llevar a cabo las estrategias de identificación mi propuesta en este campo sería que la salida de esta crisis sanitaria nos llevara a distintos modos de ser y conocer también en relación con la manera de entender y estar en el mundo que implica la tecnología del análisis de datos propongo que pensemos un poco o mucho en la sociedad desde la lógica del colectivo y no desde la noción de la mayoría que es lo habitualmente lo dominante tenemos que desarrollar un nuevo tipo de atención hacia la realidad social que se interese por lo común y por las situaciones particulares al mismo tiempo se trataría de ver la sociedad como personas y grupos no tanto como poblaciones y eso nos permitiría tomar en cuenta las vulnerabilidades particulares y por tanto cuidar especialmente esos espacios de infección a veces se reclama con razón la democratización de los datos y muchas veces lo hacemos desde el punto de vista de la propiedad privada sobre ellos y no me parece mal creo que es un aspecto que tiene una enorme importancia pero nos deberíamos también preguntar si esos datos nos representan recordaréis aquel eslogan del 11M no nos representa bueno yo me preguntaría también ahora nos están representando los datos realmente a la sociedad a la sociedad en su conjunto y en su totalidad a lo común a todos y a todas esto concluyo nos obligaría desde el punto de vista de la tecnología del análisis de datos nos obligaría a poner el foco no en la mayoría como tiende a hacer esta tecnología sino en la diversidad durante los primeros debates acerca de qué hacer cómo gestionar esta crisis se utilizó mucho el término rebaño bueno pues en vez de un rebaño regido por la normalidad estadística lo que tendríamos es un mosaico de diferentes vulnerabilidades creo que la salida de la pandemia desde el punto de vista de los grandes datos exige un cambio precisamente en la concepción de los datos no solo en la tecnología también en la concepción de los datos y por tanto un cambio en nuestra manera de entender la sociedad muchísimas gracias es un placer ver que reivindicas la mirada y la perspectiva de los sociólogos y politólogos en esa segmentación de grupos y de grupos sociales porque bueno probablemente por ahí tendrán que ir parte de las alternativas o parte de los caminos que tengamos delante no sé si se nos ha escapado Daniel si se nos ha escapado bueno pues ahora van a por él ahora lo recogen pero yo continúo y continúo con José María Alasalle porque creo que se han apuntado ya o se han dejado de alguna forma esbozadas algunas de las líneas maestras que hoy protagonizan el debate sobre la digitalización o sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología pero hay una que está en el centro que me gustaría que abordaras que además te ibas ya unos años pensando en esto que es esa dimensión humanista del desarrollo tecnológico y que en un momento de pandemia como este además cobra especial importancia por lo vulnerables que nos hemos sentido todos ¿tú crees que en esta pandemia todo el ámbito digital esa inversión que hemos hecho todos en la tecnoesfera nos ha generado una sensación de mayor vulnerabilidad en el sentido de que nos podíamos sentir más controlados más controladas o que por el contrario hemos encontrado en la tecnología un ámbito liberador bueno yo creo que se combinan dos aspectos es verdad que gracias a la conectividad y por tanto a las infraestructuras tecnológicas que tenemos como país y como sociedad hemos sido capaces de amortiguar el impacto de la pandemia y hemos sido capaces de restablecer cauces de interacción con los seres más queridos que no estaban a nuestro lado hemos sido capaces de preservar una cierta latencia de nuestro tejido económico a través del teletrabajo hemos sido capaces de alguna manera de salvar una cierta vertebración social en un momento de confinamiento muy intenso gracias a la tecnología y hemos experimentado una clarísima inmersión digital que ha trastornado probablemente muchos de los parámetros que venían acompañando hasta el momento la experiencia de lo digital y en ese sentido nos ha sido extraordinariamente necesaria y nos ha ayudado a amortiguar a paliar a controlar los daños y a acelerar procesos de cambio como decía Karam al principio que estaban ralentizados y que nos han obligado a tener que imaginar y anticipar escenarios que de otra manera hubiéramos tardado mucho más en alcanzar pero es verdad también que si no somos capaces de interpretar correctamente cuál era el relato que acompañaba la transformación digital hasta el momento de la pandemia y que era un relato muy deudor de una visión naif de la tecnología que interpretaba esta con un carácter neutro que siempre proporcionaba aspectos positivos que obviaban otros estaríamos de alguna manera eludiendo la capacidad de aprendizaje que nos permite tener la experiencia tan brutal tan calamitosa que en términos colectivos ha supuesto la pandemia y ahí sí me parece importante incidir en la necesidad de desarrollar políticas públicas como las que apuntaba Karma hace un momento o las que dejaba entrever Daniel en su intervención que intenten fundamentalmente neutralizar las vulnerabilidades que ha generado el desarrollo tecnológico en los últimos años por ejemplo la preponderancia que los algoritmos y unos algoritmos sin control normativo carentes de sesgos igualitarios humanísticos críticos permitieran que de alguna manera los sesgos no buscaran la eficiencia utilitaria del modelo sino que incluyeran a los que quedan de alguna manera postergados por el modelo otra experiencia importante que deberíamos tener en cuenta es el reforzamiento de la propia vulnerabilidad el proceso de transformación digital ha obviado los cuerpos los cuerpos han estado en retirada y de pronto la pandemia nos ha recordado lo importante que es la experiencia sensible la importancia que tiene el cuerpo casi desde un punto de vista antropológico durante mucho tiempo hemos considerado que la identidad deseada era la identidad digital y es verdad que deberá acompañarnos pero tenemos que ser capaces de restaurar la centralidad y el valor que lo corpóreo sigue teniendo para la experiencia humana ese aspecto además nos hace redescubrir de una manera muy directa la alteridad que es una de las cosas que evidentemente hemos sido capaces de interiorizar de una manera muy radical durante estos meses pero lo hemos hecho a través de las pantallas lo hemos hecho a través de la interacción digital y nos hemos dejado muchas cosas por el camino muchas cosas que deberemos restablecer y restaurar en la normalidad que tendremos por delante y que requieren evidentemente la asimilación de que ese cuerpo esa vulnerabilidad física esa debilidad intrínseca que tiene el ser humano nos ayude a encontrar mejor los límites que acompañen la revolución digital que estamos viviendo porque una de las cosas que también acompañaban como un déficit estructural a la transformación digital es que ni le estábamos dando sentido más allá de la eficiencia económica o del aprovechamiento de las rentabilidades o externalidades positivas más asociadas a la economía a la empresa a los patrones de modelos de negocio por ejemplo en la gestión de los datos etcétera o estaremos de alguna manera renunciando a algo realmente central en la experiencia del humano que es que el sentido de la tecnología no es instrumentar al hombre sino convertirlo de nuevo en el sentido como vio Kant de lo que es la propia acción humana y la acción humana asistida de la tecnología entonces todas estas realidades que habíamos estado obviando en los procesos deben ser ahora restauradas deben ser de alguna manera reforzadas y ahí es donde yo creo que entra la importancia de humanizar aún más la tecnología como se planteaba hace un momento creo que ahí de manera inteligente nuestro país ha sido capaz de apostar de una manera coherente y cohesionada un relato que ha sido mantenido en el tiempo en las últimas dos décadas como planteaba el plan de resiliencia propuesto por el gobierno que ha sido capaz de ver cómo hemos hecho las cosas bien en nuestro país en temas digitales nos hemos dotado de unas infraestructuras tecnológicas que han garantizado esta conectividad hemos ido identificando claramente dónde estaban ciertos déficits culturales educativos políticos en cuanto a la gestión de los derechos o los problemas asociados a los datos y esa coherencia de país ojalá que pudiera propagarse a otros ámbitos de conflicto y de debate que existen en nuestra sociedad y que por desgracia están más marcados por la polarización que por el consenso así que en fin creo que la experiencia de la pandemia es muy dual es muy ambigua muy híbrida pero es que en el fondo es a lo que estamos abocados ya no vamos a ser capaces ni de restablecer el momento anterior y lo que tenemos es que tratar de imaginar lo mejor posible el momento futuro a Daniel le gusta mucho citar a Luhmann la idea de que aprender o no aprender esa es la cuestión y yo creo que la gran aportación de lo que estamos viviendo ha de ser el aprendizaje individual y por supuesto el aprendizaje colectivo pues vamos a seguir hablando de aprendizaje pero antes quería subrayar esta idea esta referencia que hacías a la necesidad de recuperar la centralidad del valor de los cuerpos del valor de lo corpóreo porque me estaba acordando de que una de las brechas nuevas que han aparecido con la pandemia en la pandemia hemos visto cómo se exacerbaban y cómo se veían con mucho más descaro brechas previas que ya existían pero han aparecido otras nuevas y una de ellas precisamente tiene que ver con el cuerpo es la brecha entre aquellos que pueden teletrabajar y aquellos que forzosamente tienen que poner el cuerpo para acudir a sus sitios de trabajo y son muchísimos sanitarios servicios de seguridad las cajeras del supermercado que estos días protagonizan debates muy encendidos es decir una nueva división social que distingue entre aquellos que tienen la posibilidad iba a decir el lujo la posibilidad de poder teletrabajar desde casa y por tanto mantener el cuerpo aseguro digamos frente a aquellos que necesitan arriesgarlo para seguir trabajando entonces vamos a ver cómo recuperamos la centralidad teniendo en cuenta que el cuerpo se ha convertido en estos momentos en un espacio de riesgo en momentos de pandemia entonces creo que hay todo un recorrido por hacer pero recuperando el tema del aprender que decías una de las cuestiones que yo creo que ha sido fundamental para todos no solamente para los que tenemos hijos más o menos pequeños o adolescentes en edad escolar sino para el conjunto de la sociedad es esa posibilidad que se ha abierto de continuar con todo el ámbito educativo a través de la red con sus partes positivas con sus desafíos con todo lo que hemos vivido a mí me gustaría preguntaros y no quiero que hagáis futurología o sea no pido que saquéis la bola de cristal porque suele fallar siempre entonces a la luz de lo que ya sabemos a la luz de los datos que tenemos en la mano seguro que Carme tiene más que nosotros a la luz de las reflexiones que ya podemos sacar sobre lo que está pasando ahora no sobre lo que pensamos que va a pasar me gustaría lanzar la pregunta ¿pensáis que estamos afrontando en condiciones y que estamos preparados para asumir ese futuro de un entorno de aprendizaje permanente a través de lo digital? ¿cómo va a cambiar todo eso nuestras escuelas nuestras universidades pero más allá de eso si vivimos en una sociedad del conocimiento la necesidad de aprendizaje es permanente a lo largo del espacio y del tiempo a todos los sitios nos va a ayudar nos va a entorpecer ¿cómo vamos a poder afrontarlo? pero insisto no quiero no os pido que hagáis adivinos ni adivinas sino a la luz de lo que tenemos hoy ¿qué percepción tenéis de esto? la clave en hacerlo bien o mal marcará el futuro de nuestro país no tenemos más remedio que hacerlo bien y tenemos la oportunidad para hacerlo bien los próximos tres años como decía porque además hay uno de los planes clave de reconstrucción de este país que tiene que ver con las competencias digitales y pues poner a disposición nuevos métodos online y también cambiar la manera en que estamos enseñando las ciencias las letras en primaria y en secundaria aquí hay que trabajar a la vez en varios ámbitos uno en repasar los currículums de las cosas que estamos estudiando a nuestros hijos que estamos enseñando unos conocimientos para unos trabajos que aún no se han creado nuestros hijos trabajarán en profesiones que aún no existen por lo tanto hay un peso ya cada vez mayor de lo que son habilidades ante lo que eran conocimientos clásicos y las habilidades del futuro para desenvolverse en un puesto de trabajo pero no solo para nuestros hijos de nuestras generaciones sino también ya para las personas que estamos hoy tendrán mucho que ver pues con el pensamiento lógico con el pensamiento crítico con la capacidad de empatizar con la capacidad de trabajar en equipo de mantener esa empatía a pesar de la máquina y del ordenador y esos son claves que no estamos enseñando y que se tienen de enseñar y además fomentar las vocaciones tecnológicas también en las niñas que se están quedando atrás en la incorporación de estas habilidades o sea, hay un repaso de cuáles son las cosas que tenemos de aprender que ya han cambiado la segunda lo decías tú el aprendizaje a lo largo de toda la vida o sea, eso de que yo estudié X años o una carrera o una formación profesional y de eso viviré el resto de mi vida esto ya ha desaparecido de promedio y se sabe que cualquier persona va a tener las próximas generaciones entre 12 y 15 trabajos y que además pues las competencias se van a ser tener de estar actualizando permanentemente porque el ritmo del conocimiento y de eso cambio es muy alto y de ahí la importancia de que cuando hablamos de la educación a lo largo de la vida significa que uno uno mismo debe tomar el control y también la responsabilidad de su educación evidentemente en primaria y secundaria la educación es la clave el gobierno te tiene de garantizar el acceso a todo el mundo a esa educación y también lo que ha puesto a la pandemia es que la escuela física permite el acceso a la educación universal pero la escuela virtual no es decir, ha habido colectivos que se han quedado fuera de la educación virtual eso es lo que tenemos urgentemente a resolver tenemos que resolver también la reinvención de la formación profesional porque el mercado no puede esperar a una generación nueva de universitarios para cubrir los puestos de trabajo que necesita el nuevo modelo económico digital del futuro España se puede encontrar con la paradoja de tener un 14% de un par estructural y tener dos millones de puestos de trabajo que el mercado necesita en nuevas profesiones y que no puede cubrir porque el talento no está en España tenemos que hacer una apuesta por ese nuevo talento y estas nuevas habilidades digo, en primaria en secundaria en formación profesional en las universidades necesitamos más científicos más personas doctorados y postdoctorados en estas nuevas disciplinas que van a cambiar el mundo tenemos que abordar lo que es el upskilling y reskilling de la fuerza laboral existente el señor que se ha ido lamentablemente a un ERTE cuando vuelva Dios lo quiera a su puesto de trabajo ese puesto de trabajo ha cambiado ese puesto de trabajo mucho más digital por lo tanto la formación en el propio puesto de trabajo va a ser clave para poder salir exitosos de esta pandemia y lo tenemos que hacer entendiendo que la educación digital ofrece muchísimas más oportunidades para poder desarrollar otra manera de hacer pedagogía y otra manera de desarrollar otro tipo de capacidades hacer la clase online no es ponerte una cámara y hacer la misma clase que hacías presencial y a mí me recuerda pongo el ejemplo del primer anuncio que hubo en la televisión que era un señor en un taburete pasando páginas de un catálogo porque hasta que llegó a la televisión se vendía por catálogo después era en la televisión y dice pues que se vende por catálogo un señor en un taburete pasando páginas no esa televisión no es un canal es un nuevo lenguaje internet y la educación online no es solo un canal es un nuevo lenguaje y tenemos que sacar toda la capacidad pedagógica que puede suponer por ejemplo aplicar la inteligencia artificial a la educación para hacer una educación muchísimo más personalizada y ahí pues experiencias de éxito por lo tanto tenemos un gran reto como país vamos a dedicar muchísimo inversión a modificar la educación desde el origen primaria y secundaria en formatar vocaciones técnicas en aumentar las titulaciones también en reformar las capacidades en el puesto de trabajo y en formar a esos profesionales del futuro para esos trabajos que aún no existen estamos en un foro de fundaciones y sociedad civil donde también se da muchísima formación y también se hacen muchísimas actividades de educación permanente de hecho el 90% de lo que hacen muchas fundaciones tiene que ver con esto de una educación permanente Miguel ¿en las universidades estamos preparados para todo esto y estamos afrontando esto? primero te pregunto a ti luego si quieres hablamos los demás yo creo que sí yo pienso que sí estamos preparados teniendo en cuenta efectivamente que se nos ha sobrevenido el cambio y que hay flecos y detalles que pulir que tienen que ver efectivamente con la desigualdad o con la dificultad de impartir ciertos currícula yo por ejemplo esta tarde tengo clases presenciales porque voy a un laboratorio a enseñar hay cosas la medicina etcétera etcétera entonces bueno salvando ciertos detalles yo creo que sí estamos preparados para transmitir conocimiento mediante estos canales puliéndolo un poco y además creo que es muy importante eso que las clases no sean obras de teatro filmadas como lo del catálogo hay muchas cosas que mejorar pero tenemos los canales que sería lo más difícil lo que sí que creo y enlazo un poco con la idea del cuerpo que me ha parecido una reflexión muy interesante es que si acabamos de alguna manera reemplazando las aulas las clases y la experiencia universitaria por una experiencia digital hay algo que estaremos perdiendo y no me refiero a los buenos ratos de la cafetería ni a las partidas de Moos sino algo mucho más profundo que también efectivamente del contacto humano del aprendizaje a trabajar con los pares del aprendizaje de la relación y bueno sin entrar en las carencias obviamente que hemos tenido en esta pandemia mucho más profunda que tiene que ver con el afectivo que es esa liberación de oxitocina de los abrazos sino simplemente lo funcional la parte profesionalizante de la universidad también enseña algo que no tenemos completamente claro que es porque lo enseñábamos en presencial pero que tendremos que estar muy atentos para seguir enseñándolo en digital lo que pasa José María que cuando cuando se habla de brecha digital se habla de muchas cosas la más evidente es la de tener acceso a los aparatos y a las conexiones pero hay otro tipo de brechas digitales tú puedes tener el aparato y la conexión pero tienes que saber qué hacer con ello tienes que saber sacarle provecho en un sentido y hay una tercera dimensión que generalmente se nos olvida que es la de que los profes tengamos capacidad de generar aprendizaje de generar conocimiento en nuestros estudiantes gracias a esta tecnología el mundo de la educación mixta el mundo del conocimiento que se genera a través de estos sistemas del blind and learning que se llaman ahora realmente nos obliga a replantear todo y lo estoy diciendo tanto desde los profes de secundaria de las universidades como una fundación o una asociación que tenga un programa de educación y un programa de formación social ¿cómo vamos a replantear todo esto? porque no es dar como bien decíais no es dar el contenido mediante un powerpoint vamos esto ya pasa esto ya hemos pasado pantalla que dirían a los chavales significa replantear de arriba abajo todo el concepto bueno esto abre un debate super interesante que daría para para otro encuentro u otros encuentros cuando en los años 20 y 30 la cultura se enfrentó a la experiencia de la reproductibilidad masiva de la obra de arte ya la escuela de Frankfurt indicó de la mano de Adorno y Horkheimer que se había perdido el aura que envolvía la obra de arte y que por tanto ya no estábamos ante una experiencia cultural en el sentido clásico del término sino que estábamos ante la experiencia de industrias culturales y esa realidad nos ha acompañado desde entonces y ahora deberíamos hacer el esfuerzo también de ver dónde está el aura que ha acompañado la experiencia pedagógica que es algo que desde la paideia griega acompaña a nuestra manera de enseñar de transmitir conocimiento de ejercer esa función educativa que ha sido no solamente la transmisión de conocimientos sino también de una experiencia mucho más amplia que trascendía lo puramente cognitivo en el sentido de conocimiento material y que me penetraba en otros ámbitos y esa es una reflexión que tenemos por delante que hacer probablemente como sociedad cómo vamos a ser capaces de salvaguardar ese aura yo creo que ese aura tiene conexión por retomarlo con lo que hablábamos antes del cuerpo con la propia experiencia del cuerpo y ahí cuando tú señalabas hace un rato cómo cómo podemos pensar esa vigencia de lo corpóreo dentro de esta calamidad que hemos vivido a mí hay dos autores y Daniel puede hablar sobre ellos en extenso que creo que siguen siendo tremendamente actuales y que restablecen una parte muy importante del relato que debería acompañarnos por un lado está Foucault y todo lo que representa la biopolítica y particularmente su reflexión sobre el cuerpo creo que en un determinado momento lo desechamos y creo que vuelve a ser tremendamente actual pero el otro es Agamben y por tanto la imagen del Homo Sacer y la experiencia límite del contacto con la muerte lo que representa la enfermedad la vulnerabilidad y tantas otras cuestiones eso debería ir generando un corpus emancipatorio crítico que acompañara a los procesos formativos que vamos a tener por delante y además asumiendo que de igual manera que en un determinado momento el libro revolucionó la posibilidad de aproximarnos al conocimiento y generó nuevas categorías estéticas y generó nuevos conceptos generó nuevas capacidades de expresión del conocimiento también con esta obra ahora creo que la tecnología puede ser capaz de liberar como decía Ortega la parte más mágica que hay en el ser humano la técnica decía Ortega no puede entenderse sin el componente de fantasía y de imaginación que hace de ella una sobrenaturaleza y eso yo creo que deberíamos tener también presente a la hora de ir generando todo ese corpus no solamente normativo sino sobre todo ese relato que envuelva la aproximación que en estos momentos tenemos que ser capaces de desplegar como sociedad a la hora de bueno plantear lo que estábamos aquí ahora señalando estos aprendizajes que efectivamente tienen que centrarse en las competencias digitales hay que mejorar todas esas brechas educativas que están por razones de renta por razones de género por tantas cuestiones incidiendo de una manera directa sobre el día a día de la aproximación a la tecnología pero hagamos ese viaje incorporando también estas cuestiones porque entonces yo creo que seremos capaces de salvar el aura de la educación que me parece que es una actividad sin la cual no podríamos entendernos como sociedad tal y como demuestra nuestra historia desde la antigüedad clásica hasta hoy Daniel a ti que la pandemia te ha cundido mucho te he dado para escribir un libro que se llama Pandemocracia que aprovecho para recomendar a quien todavía no lo haya leído este viaje que propone ahora José María que hay que hacer a través de la tecnología para acompañar de todo ese relato conseguir que sea una herramienta que nos ayude a ese entorno de aprendizaje entiendo que es un viaje muy parecido al que habría que hacer también para hacer de la tecnología de los datos del mundo digital una herramienta que nos ayude a mejorar las democracias te pregunto bueno déjame que tenía una cosa gracias por la propaganda de mi libro te lo agradezco mucho déjame que responda a tu primera pregunta aunque sea un poco general tú nos decías si nos preguntabas qué va a pasar con el espacio qué va a pasar si la digitalización va a suprimir todo el tipo de relación con el mundo y de nuestras relaciones físicas yo creo que hemos hecho una doble experiencia en esta crisis por un lado que los lugares no son tan importantes y al mismo tiempo que los lugares siguen siendo muy importantes permanezco en esta ambigüedad a la que se refería antes José María porque es verdad que hemos descubierto cuánto había de necesario y cuánto había de superfluo en muchos de nuestros desplazamientos o en la presencia física yo creo que ahora la pregunta que nos tenemos que hacer a este respecto es qué tipo de relación con el lugar es apropiado para qué me parece que a mí me recuerda mucho a todo el debate que hubo en los años 70 en torno a la globalización había unas posiciones extremas que decían ya con esto ya nos hemos cargado el espacio los lugares ya el lugar el espacio concreto no tiene ningún sentido y otros al revés que reactivamente lo reivindicaban bueno yo creo que la clave de la cuestión sin hacer de futurologo que no es mi competencia es preguntarse qué tipo de conocimiento es el conocimiento que demanda la sociedad actual y nuestros grandes desafíos y no es el tipo de conocimiento que demanda no es información sino que es conocimiento nuevo no estamos en la sociedad de la información no estamos en una sociedad en la cual hay que instruir al atente hay que proporcionar información lo que hay que hacer es realizar aprendizajes y esa esa experiencia de realizar aprendizajes es muy distinta de la mera accesibilidad del conocimiento para eso se requiere una parte de interacción personal que tanto Karna como Miguel reivindicaban una cosa es el acceso universal a la información y otra cosa es la distribución real de conocimiento que está llena de brechas y llena de periferias del mismo modo que el teletrabajo libera o castiga según los casos y a la otra cuestión brevemente para no abusar de mi tiempo simplemente diría yo creo que ahora mismo es uno de los grandes temas de los grandes asuntos que tenemos que pensar es decir cómo conseguir que la automatización de nuestras decisiones la algoritización creciente de la vida la robotización etcétera sean un factor de revitalización de la democracia cómo conseguir no renunciar a todos los beneficios que la automatización creciente de nuestras decisiones va a producir en todos los órdenes de la vida de tal manera que al mismo tiempo siga teniendo sentido la idea según la cual una democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo con el pueblo etcétera sentamos una especie de discurso de Gettysburg como el famoso de Lincoln en un momento en el cual no sabemos muy bien cuál va a ser el sujeto cuál va a ser el pueblo correspondiente a ese tipo de democracia nueva que estamos configurando yo creo que va a ser un asunto apasionante donde tenemos unas oportunidades magníficas al mismo tipo que hay algún riesgo que hay que identificar bien y que hay que sobre el que hay que trabajar bueno pues no nos dejes así porque seguro que lo tienes algo pensado ¿qué tipo de conocimiento es el que hace falta para ese tipo de democracia? pues yo diría que hemos salido de la hemos entrado en la posmodernidad con un cerebro de la prehistoria todavía nuestro cerebro está diseñado acostumbrado al conocimiento acumulativo acreditado lineal causal y no hemos generado un conocimiento de complejidad que tiene que ser un conocimiento emergente un conocimiento que se retroalimenta un conocimiento no lineal un conocimiento radicalmente nuevo y para ese tipo de conocimiento no tenemos todavía no ya la tecnología que sería lo de menos no tenemos no tenemos los conceptos a mí es lo que más me preocupa que además de lo que decía o en paralelo con lo que decía José María hemos de tener una tecnología y hemos de tener un humanismo hemos de yo añadiría hemos de tener una tecnología y hemos de tener unos conceptos adecuados para esa tecnología y mi resumen mi etiqueta para designar a esos conceptos es que tenemos que pensar en términos de complejidad y eso resiste mucho la lógica de simplificación en la que todavía hay unos por nuestra propia incluso configuración biológica y social muchísimas muchísimas Daniel Carma ¿qué puede hacer una política pública para ayudar a esto para ayudarnos a pensar esa complejidad de forma que seamos capaces de entender mejor el momento y de poder afrontarlo estoy pensando en la gente que nos está viendo que son personas de fundaciones de diferente tipo de ámbito social de ámbito ambiental más empresarial distintas pero fundaciones que están trabajando en un entorno social de complejidad ¿qué se puede hacer desde una política pública para ayudar a gestionar todo esto intentando asumir todo lo que supone o intentando entender todo lo que supone? Como decía Daniel es que es un mundo de gran complejidad donde no puedes hacer una cosa sola y de una sola manera tienes que hacer muchas cosas a la vez decíamos que cuando estamos abordando esta transformación del país tenemos que pensar en la conectividad para que el país se siga vertebrando y no haya brechas territoriales y además lo ha contado muy bien Daniel el nuevo paradigma de dónde está el lugar donde tengo de vivir y trabajar estamos viendo un fenómeno de que la gente se está desempatronando de las grandes ciudades y se va a ir a vivir a la segunda residencia eso solo es posible si tenemos una vertebración territorial de conectividad y la gente las mismas generaciones quieren un mejor equilibrio entre la vida personal y la vida y la vida laboral y ahora hago un comentario que han dicho ellos que me ha parecido muy interesante tenemos que abordar la brecha de competencias digitales tenemos que apoyar todo eso para mí desde una perspectiva social y sobre todo lo que podemos hacer desde la administración es catalizar apuntar las direcciones donde todos queremos alinear los esfuerzos porque el gran problema de nuestro país no es que le fallan ideas no le falla gente con capacidad de hacer las cosas millones de asociaciones están en trabajo un trabajo enorme nos falta escalar en este país tendemos a la dispersión hay 20 personas que hacen un poquito en lugar de que nos juntemos todas para hacer mucho yo creo que lo que va a hacer la administración es catalizar apuntar las grandes apuestas del país y hacer que nos sigan y que todos alineemos sobre todo en un esfuerzo de colaboración público-privada y con las agentes sociales para alinear los esfuerzos de las voluntades en la misma dirección y hacer apuestas que digan mira apuesto por estas cinco cosas para hacer un cambio cuantitativo y cuando termine con estas cinco voy a hacer otras cinco porque he demostrado el éxito creo que tenemos también de generar confianza la administración tiene un deber hacia la sociedad que es generar confianza la confianza se genera con transparencia una de las cosas clave que dice Daniel en esta nueva democracia es la transparencia la transparencia tiene que ver con los datos entonces las decisiones complejas no tienen soluciones fáciles quien hace de una problema complejo le propone una solución fácil se llama populismo populismo encuentra soluciones fáciles entre problemas complejos estamos en una sociedad con problemas muy complejos que requiere soluciones complejas y para encontrar soluciones complejas necesitamos aunar muchas inteligencias diversas mucha diversidad muchas voluntades y muchas perspectivas de análisis entonces yo lo que sí que he hecho en falta en nuestra sociedad es más confianza en la acción pública yo me he encontrado pues ahora impulsando grandes cosas muy disruptivas desde aplicaciones de rastreo de contactos desde poniendo a disposición los datos para la toma de decisiones y tenemos también de acercar a la opinión pública de que todo lo que es tecnológico no solamente es sospechoso de entrada que todo lo tecnológico no solamente es un riesgo sino que supone una gran oportunidad y aquí es una parte también de evangelización que nos toca a los que estamos en responsabilidad pública porque también tenemos que hacer un esfuerzo de culturalización y de acercar a la tecnología y este tipo de debates yo lo que me alegro más de la pandemia es que yo creo que nunca me estarás de acuerdo Miguel ha habido tantas noticias de ciencia en las portadas como ahora hablamos de ciencia hablamos de tecnología oye para criticarlo o para dar pero empezamos a poner en el debate público temas que estaban en la última página de una sección que leían cuatro y nos preocupamos de la pandemia y de los datos de muertos si cuadran o no cuadran y si las vacunas van y eso es importante porque estos son los grandes debates porque la economía y la sociedad va a depender de la tecnología y de la ciencia y hay un palmar un poco con lo que decían ellos dos que me he quedado a las ganas de enriquecer la conversación que es que cuando hablabas tú de la experiencia física y la virtual el mundo ya no va a ser o solo físico o solo virtual va a ser un híbrido entre físico virtual y datos y yo estoy muy de acuerdo contigo y lo hemos experimentado los que hemos estado llevando equipos durante la pandemia se pierde tanta información sin el contacto físico porque cuando estamos con el zoom esos 45 minutos estamos gestionando información y como digo yo nos perdemos la inteligencia del chascarrillo nos perdemos la inteligencia del pasillo nos perdemos esa empatía que genera un conocimiento explícito no sea tácito que es tanto más importante que el contenido en sí y de hecho yo que he tenido una cosa y ya os habéis fijado que si tú has tenido la ocasión de trabajar con un equipo te conoces tres años generas confianza y empatía y luego te vas al mundo zoom no pasa nada pero en mi caso yo llegué un febrero me nombraron un 16 de febrero y el 12 de marzo nos llevamos todos a teletrabajar y aún no había creado mi equipo y yo he fichado a gente online que ha empezado a trabajar conmigo online sin no habernos ni visto físicamente durante seis meses a cabo de seis meses he descubierto personas de anda parecías más alto o más bajo porque el zoom no te veía igual y no sabéis la cantidad de a veces fricciones o cosas que se generan porque no has tenido la ocasión de generar simpatía y en un país donde quizá hemos sufrido como nunca la pandemia en otros países porque es un país que nos abrazamos un país donde hay tres generaciones de personas que viven en la misma casa donde nos encantan las aglomeraciones y la charla en los bares quizá esto ha tenido una consecuencia negativa en la provocación de la pandemia pero yo se aseguro que es un mundo al que no quiere renunciar y cuando hablamos de eso tenemos que incorporar estos valores que decías tú José María el cómo hacemos siendo humanos a pesar de tecnología y yo tengo una esperanza ahí que es que justamente las otras horas tecnológicas iban para mecanizar al individuo para que el individuo fuera más eficiente y hiciera cosas mecánicas con más precisión y yo creo que justamente la inteligencia artificial va a desrobotizar al ser humano nos va a desrobotizar porque nos va a liberar de la carga de hacerlo automático porque lo hará un robot o un algoritmo y nos dejará al resto de cosas a nosotros igual son el resto de las cosas las que decía que se tiene que desarrollar pensamiento mágico imaginación creatividad la resolución de conflictos éticos cuando no todo es determinista y que es probabilista quien toma esa decisión yo creo que hay esa esperanza no sé si lo veis de que la inteligencia artificial nos desrobotice a nosotros porque robotizará y automatizará otras cosas que se puedan delegar en esas máquinas en esos algoritmos Bueno, están saliendo un montón de elementos encima de la mesa tirar de cada uno de ellos nos daría para toda la mañana pero quiero recuperar aprovechando que tenemos a Miguel una cosa que decía Carma que me parece fundamental efectivamente estamos hablando de ciencia nos estamos informando acerca de los avances científicos pero a mí hay un tema que me tiene realmente despistada en cuanto a su interpretación y me gustaría saber cómo lo ves tú hablamos de ciencia hablamos de vacunas sabemos que lo que se está haciendo es muy rápido sabemos que hay buenas noticias ya hemos entendido todos habíamos entendido que una vacuna son tres, cuatro, cinco años a veces ni llega de repente ahora sabemos que probablemente esté ya y sin embargo progresivamente cada vez hay un porcentaje mayor de la población española que dice que no tiene claro que se quiera vacunar ¿cómo se explica esto? Bueno, yo creo que el conocimiento intuitivo se lleva muy mal con el científico y eso lo estamos padeciendo en la pandemia es verdad que por un lado estamos disfrutando a los que nos gusta y a los que lo necesitamos que en este caso somos todos de la ciencia en primera plana y de las buenas noticias pero la ciencia tiene una manera de trabajar un método por utilizar la palabra correcta que se lleva muy mal con las prisas y con la intuición la ciencia da pequeños pasos a veces tiene que dar pasos atrás a veces tiene que dar pasos a los lados y se construye como un cuadro impresionista a base de puntitos lo peor que le puede pasar a la ciencia es la sobreinformación parece contradictorio con la celebración de que la ciencia esté en las primeras planas pero en realidad no es contradictorio el problema es pensar que cada resultado científico es una ley o un axioma definitivo entonces yo creo que por un lado tenemos que la dificultad de comprender los resultados científicos hacen que la ciencia no sea tan fácil de seguir y por otro lado tenemos que estamos viviendo en una sociedad en la que la ciencia compite de igual a igual con la opinión y eso es todavía un problema más grande es decir la opinión no tiene ningún valor y la ciencia sí pero tanto la ciencia como la opinión tienen derecho expresarse entonces el hecho de que estén en primera línea ya no solo de las portadas de los medios rigurosos sino de las redes sociales la ciencia con la opinión parece que las equilibra la ciencia antes iba por otros cauces y cuando algo cinco años después era muy sólido lo sacaba y entonces nadie podía de alguna manera rechazarlo contrariarlo discutirlo ahora estamos alternando en cualquier medio pensamos en cualquier red social una noticia científica con la opinión de la primera persona que pase por ahí o incluso de alguien que puede opinar con gran autoridad pero no de ciencia porque no lo avala con resultados y se confunde un poco se amalgama todo y no se distingue de tal manera que eso está haciendo que si no se pone mucha atención en de dónde vienen los resultados haya una cierta confusión y se lea mal la ciencia y se piense pues que algunas cosas no son seguras o que otras opiniones que no están contrastadas sean ciertas lo estamos viendo descaradamente con los casos de las vacunas que mucha gente opina en contra de ellas sin ningún fundamento cuando las vacunas probablemente hayan sido el elemento más revolucionario de la humanidad lo que nos lleva a estar vivos donde estamos ahora y pudiendo vivir como vivimos han sido las vacunas del pasado y lo estamos viendo también por ejemplo con otro caso muy llamativo que es con el origen del virus cualquier persona opina de dónde viene el virus sin aportar ni un solo dato y solo porque le encaja más en su concepción hollywoodense del mundo pues resulta que recibe un eco entonces yo creo que es esa amalgama pero en realidad si hacemos el ejercicio de buscar qué procede del método científico se distingue muy bien lo riguroso de lo no riguroso pero como tenemos un poco de prisa y sobre información se está mezclando un poco y está siendo un fenómeno realmente fascinante en parte para mal el que estamos viviendo de la ciencia sí en primera plana pero a veces mezclada de igual a igual con opiniones sin fundamento probablemente podríamos dedicar una mesa entera a analizar esto y no lo pretendo yo pero fijaros que es curioso que en dos estudios diferentes con una distancia de tres semanas de tiempo claro eran fuentes distintas es verdad pero se planteaba un crecimiento de en torno al 33 al 40% el número de los españoles que decían que no lo tenían claro un 40% de españoles no son antivacunas o sea esa gente dice yo no tengo claro si me vacunaría o no no tienen ese posicionamiento antivacunas no se refleja en ningún sitio igual tiene también cosas que ver con la desconfianza con la falta de claridad con ese totum revolutum que se ha hecho muchas veces y ahí sería bueno que todos hiciéramos ejercicio autocrítica todos medios de comunicación científicos profesionales profesores todo el mundo para ver como cada uno estamos de alguna forma avivando esa llama de confusión José María llega una pregunta por las redes sociales que creo que es que es idóneo para contestar que dice la pandemia ha puesto de manifiesto que en nuestra sociedad los cuidados son un trabajo poco valorado mal pagado precario y mal repartido cómo puede la sociedad post-covid bueno de momento la sociedad covid que es la que estamos pero cuando llegue la post-covid poner los cuidados en el centro bueno yo creo que precisamente la palabra cuidados es una de las palabras más más actuales y que proyectan con mayor realidad el compromiso que debemos asociar al futuro de nuestra sociedad y al presente también ya estaba entrevisto antes de que pasara esto pero ahora ya se ha puesto más en evidencia porque efectivamente todos de un modo u otro necesitamos no solamente los cuidados más directamente físicos que debemos dar a aquellos que los necesitan sino que la propia sociedad necesita experimentar el cuidado lo que representa no ver al otro como un destinatario de la utilidad de la eficiencia de los usos o incluso de la agresividad polarizada sino todo lo contrario el otro como el espejo de nuestra alteridad y por tanto el otro como el que necesitamos tener al lado para empatizar con él para apreciarlo para valorarlo porque entre otras cosas una de las claves que se desprenden de lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo es que nadie tiene una varita mágica para resolverlo sino que o cooperamos todos o arrimamos todos el hombro o somos capaces todos de desarrollar mecanismos distribuidos de colaboración que nos permitan actuar como decía Daniel en la gestión de esa interacción compleja de problemas que estamos viviendo y que nos desbordan a todos o entonces seremos incapaces de resolver realmente los problemas que tenemos asociados a los efectos económicos sociales culturales que ha provocado la pandemia por tanto la palabra cuidados es un concepto lo planteaba Derrida sobre la hospitalización de la experiencia del museo convertir al museo en un espacio hospitalario pues de alguna manera esa búsqueda de la hospitalización de las experiencias a través de los cuidados de la integración del otro de la empatía de evitar las polarizaciones los conflictos de restablecer consensos de experiencia que nos permita a todos manejarnos en esa diversidad que va a ser tan imprescindible entre otras cosas para evitar los procesos como decía antes Daniel de normalización que tienden a generar grandes agrupamientos sobre la base de los datos esa especie de tecnodiversidad requiere el mundo de los cuidados de los cuidados directos que efectivamente necesita la sociedad en la parte de salud propiamente dicha pero en esa otra parte que tiene que ver con la psicología colectiva con el mundo de los afectos esos cuerpos que han evidenciado sus dolencias sus necesidades y que nos han resituado a todos en una centralidad que habíamos perdido y yo creo que el aprovechamiento de eso creo que es otro de los grandes aprendizajes que podríamos tener por delante todos Bueno ya veis que aquí están saliendo temas y enfoques que darían para muchísimo pero el tiempo se empieza a agotar entonces a mí me gustaría pediros una última reflexión estamos en el foro Demos que es un foro que reúne a las fundaciones y a la sociedad civil española y acabamos de poner uno de los casos en los que se evidencia de forma más clara el tema de los cuidados se evidencia de forma más clara la necesidad de que el conjunto de la sociedad actúe cada uno desde su perspectiva y cada uno desde su rol en áreas de algo yo os pediría una última reflexión que es que les podemos o que se puede proponer que se puede dejar aquí que sea objeto de debate porque quedan dos días más de encuentro Demos que se puede dejar para el debate acerca de cuál podría ser hoy la función esencial de la sociedad civil y en concreto de esas fundaciones que son una parte muy importante de la sociedad civil para abordar todos estos retos que la pandemia nos ha puesto por delante ¿Quién se atreve a empezar? Daniel por estar lejos todo el mundo te mira a ti y conecto con el debate que teníais ahora a propósito de la ciencia la complejidad de esta pandemia tiene mucho que ver con que han coincidido tres cosas en el mismo tiempo por un lado un mundo en el que hay un gran acceso al conocimiento científico un avance brutal en materia científica por otro lado un entorno informativo digital caótico no estructurado y por otro lado una desconfianza hacia los expertos y hacia los gobiernos todo esto en una cultura posverdad donde la opinión de Miguel Vita vale tanto como la de Miguel Gosset por poner un ejemplo ¿no? bueno en este contexto en este contexto es en el que tenemos que movernos no hay otro mundo ideal este es el mundo que tenemos en 2020 ¿no? y probablemente durará mucho tiempo ¿no? en este mundo ahora que entramos en otra etapa que es la de las vacunas etcétera yo creo que lo que hay que lo que hay que ganarse es la confianza de la gente que la gente vea la vacuna y todo lo que significa y esta esta reconstrucción y este nuevo paso que tenemos que dar lo vea como una perspectiva con sentido no tanto datos fríos aislados sino un relato una narrativa que que sea capaz de vencer a las narrativas oidominantes que son mucho más sexys que son las narrativas de la de la conspiración o sea yo creo que yo diría dos cosas los hace poco escuchaba el ministro de sanidad de Alemania diciendo hay estas cosas de las que tenemos certeza y estas otras de las que no tenemos certezas bueno a mí me alivió creo que es muy importante comunicar también razonablemente con moderación pensándolo bien las las incertidumbres que tenemos y en segundo lugar no hay que insultar a la gente ahora que llegamos perdonad que lo diga de esta manera tan bruta ahora que nos vamos a enfrentar también a comportamientos en relación con las con las vacunas algunos de los cuales merecerían a lo mejor un insulto o un reproche creo que es mucho mejor trabajar en la línea de construir un espacio de confianza porque sin confianza esto no funciona no funciona la vacuna no funciona la digitalización no funciona la recuperación de los ecosistemas no funciona nada necesitamos yo creo que es nuestra gran carencia hemos pasado un umbral de desconfianza a partir del cual casi nada funciona bien no creeremos no creeremos a los científicos no creeremos a los políticos los profesores y bueno ya hace mucho tiempo que no nos cree nadie y todo esto será una mezcla en la cual será muy difícil hacer una política pública como la que estamos diseñando ahora o la que estamos hablando aquí gracias Daniel tradicionalmente las organizaciones de la sociedad civil aparecen siempre en las encuestas del CIS como una de las entidades que más confianza generan entonces entiendo que tu propuesta tiene que ver con eso también es decir aprovechemos toda esa infraestructura esos dispositivos que genera la sociedad civil para ayudar a volver a generar espacios de confianza más propuestas para dejar para el debate pues yo mismo bueno yo creo que precisamente la fuerza que tienen las fundaciones es que es un tercer sector y que implica evidentemente en un contexto de desintermediación como el que estamos viviendo la vigencia de espacios institucionales de mediación que hacen posible que este tipo de situaciones que describíamos hace un momento de la mano de Miguel o de Carman de polarización vinculada a la posverdad a las fake news a las lógicas conspirativas sean parcialmente neutralizadas digo parcialmente porque creo que va a ser muy difícil desarraigar realmente lo que estamos viviendo pero creo que si queremos alinear a una sociedad en salvaguardar todo aquello que resulta civilizatoriamente habitable y donde estamos cómodos y como decía Daniel restablezcamos un modelo de confianza que desde la política a los agentes sociales a las universidades a todos los que tenemos ciertas responsabilidades cuando hablamos y proyectamos visibilidad avanzaríamos extraordinariamente en la consolidación de un escenario muy distinto al que si los otros entre comillas se hicieran dueños de la situación nos evocarían así que creo que hay un papel muy importante de restablecer márgenes de intermediación que siguen siendo muy positivos para nuestra sociedad genial Miguel bueno me han gustado mucho las dos reflexiones la verdad me parecen brillantes y yo como tema de debate un poco más amplio creo que el conjunto de la humanidad se debería plantear ¿qué factores no dependientes del azar nos llevan a situaciones como estas y si alguno de esos factores tienen que ver con aspectos de nuestra soberbia como humanidad de nuestra soberbia como especie es un punto de vista un poco biológico yo creo que ahí lo dejo muchísimas gracias Carmen yo reivindicaría el papel tan importante que el asociacionismo tiene nuestro país ha tenido siempre las fundaciones y las asociaciones son claves para la recuperación de un ecosistema social y nos hace falta que sean más activos que nunca en un momento donde tenemos de asumir y liderar grandes cambios en muy poco tiempo y lo que no podemos hacer es centrarlo en la acción sin que eso tenga su reflejo o su aceptación en el turno social un ejemplo por ejemplo yo siempre pongo que el gran reto de desarrollo de la inteligencia artificial es a la vez un reto técnico porque requerimos una tecnología que sea segura y robusta un reto ético que va a requerir que el desarrollo lo hagamos de acuerdo a nuestros principios y valores que como sociedad pensamos que queremos reivindicar y puede ser distinto en la sociedad americana en una china y en una europea donde ponemos las personas en el centro hay un reto normativo de que los derechos que nos otorguemos los podamos luego garantizar pero hay un reto social yo creo que las asociaciones deben ejercer un rol también de gobernanza tienen que ser un rol de decidir yo quiero intervenir no me lo dan hecho no yo quiero intervenir en el modelo de sociedad que queremos tener yo quiero intervenir en cómo se está desarrollando la inteligencia artificial y quiero tener mecanismos de gobernanza para que estamos haciendo políticas públicas nos puedan recibir eso y también nos puedan controlar yo creo que aquí el rol del asociación en este momento tan importante como exigir transparencia como modelo de gobernanza y como aportar y una cosa muy importante en vertebrar la acción hacia la capilaridad yo un poco de los retos que nos planteamos ahora no es saber lo que tenemos que hacer y creo que tenemos claro por primera vez España va a tener recursos para hacer lo que es conveniente el reto es la ejecución y la ejecución pasa por la colaboración público-privada y para integrar esas asociaciones que tienen capilaridad porque eso solo tiene sentido si la ayuda llega a la última persona del último pueblo de beneficiario no puede quedar por el camino entonces yo creo que hay una gran labor de vertebración una gran labor de gobernanza y una gran labor de aportar y recordar a las que se hacen políticas y a las empresas tecnológicas donde están nuestros principios y valores como sociedad que queremos preservar Muchísimas gracias bueno pues creedme que esto no estaba preparado pero mirad que bien han encajado esas cuatro propuestas que se quedan aquí para el debate nos decía Daniel te ayudad a crear espacios de confianza José María decía sí esos espacios de confianza tienen que crearse haciendo valer ese papel de nuevos ámbitos de intermediación que han estado en crisis hasta hace dos días comenta Carma ojo que para hacer todo eso necesitamos una sociedad civil fuerte robusta que participe y que se haga cargo también del enorme reto que esto supone y apostilla Miguel justo pero es que además esto hay que hacerlo con una actitud de honestidad intelectual dejando de lado todas las soberbias por lo tanto yo creo que habéis mostrado un puzzle inmediatamente que os dejamos a la Asociación Española de Fundaciones un buen elenco de material para seguir pensando para debatir durante estos días y os deseamos que tengáis el mejor y más fructífero de los trabajos porque nos jugamos mucho siempre todos los años cuando venimos a este foro decimos nos jugamos mucho pero si hago un año esto es especialmente importante es esto porque nos jugamos la vida literalmente muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a todas y buen debate bueno pues un aplauso para todos ellos para la Salle para Pita para Artigas para Inerarity y para Cristina Monge muchísimas gracias nos habéis dado mucho para pensar así que ahora os pido que os levantéis y os hacemos una foto y Cristina creo que te tienes que marchar corriendo a la vez también también gracias Gracias.